Bueno, en esta edición de convocatoria se incorporó un nuevo requisito a los participantes que era incluir la línea gráfica de la imagen del carnaval. De hecho, digamos, la convocatoria cambia un poco el nombre, ya no se denomina convocatoria de la fiche o cartel oficial del carnaval, sino convocatoria de la imagen o línea gráfica del carnaval de negros y blancos. Esto se hace con el sentido de incorporar, digamos, estos nuevos elementos gráficos a los requerimientos comunicacionales que tiene el mundo en este momento. La verdad, la rúbrica que se comenzó a utilizar precisamente nos ayudó a nosotros para darle, bueno, primero que todo, transparencia. Transparencia, pues, a lo que se refiere a la obra en sí, al afiche del carnaval, porque esto, pues, nos ayuda a determinar precisamente en este nuevo ámbito, digámoslo así, donde las piezas, pues, tienen que ser versátiles para ser adaptadas. Es la primera vez también que se pide y se exige a los participantes una línea gráfica de cada uno de sus afiches. Para mí, personalmente, por toda mi trayectoria como diseñadora, esto es algo fundamental. No solamente poder apreciar la versatilidad de cada uno de los afiches en cuanto a diferentes formatos, ya sea digitales o ya sea también impresos, sino también poder analizar su composición, tanto en la paleta cromática, en la tipografía y en diferentes elementos que se pueden ver a través de todo este proceso de la línea gráfica que el diseñador debe poder realizar, interpretar y también construir. Nosotros como profesionales, pues, en nuestra línea de diseño entendemos ciertas reglas básicas que deben cumplir, entonces también se parte de ese punto y se comienza a hacer un análisis, pieza por pieza, y determinando cuáles funcionan, cuáles no están funcionando, entonces fuimos determinando, pues, para poder sacar las piezas finales. Nosotros como jurados analizamos a detalle cada una de las propuestas, no solamente también en su parte gráfica, en su composición, en su riqueza también cultural que le está transmitiendo a toda esta gente linda de Pasto, sino también en todo el concepto que ellos nos mostraban a través de toda su interpretación en cuanto a cada uno de los elementos que utilizaron para la construcción de este afiche del carnaval. En este proceso de la escogencia de la imagen oficial de nuestro carnaval, queremos hacer un agradecimiento, un profundo agradecimiento a la FAUTE y a Tempo por brindarnos estos espacios que han propiciado precisamente la labor de la escogencia de la imagen oficial. Esperamos que se nos sigan abriendo estas puertas para poder brindarle a toda nuestra ciudadanía lo mejor en este carnaval.